El amor sin ti De la calle a la vida es el nuevo programa que ha implementado la médico veterinario soctenista Fabiola Guerrero Aguilar, presidenta del DIC municipal, el cual consiste en ayudar a los niños que trabajan limpiando parabrisas sobre el bulevar. A estos pequeños se les ha otorgado una camisa y una credencial con la cual la policía los pueda identificar. Para tal efecto tendrán que cumplir con ciertas obligaciones en bien de su persona dentro de la inauguración del centro comunitario de protección a la infancia, el cual se encuentra en la colonia La Morita. Quiero decirles que este programa surge por la inquietud, ustedes saben donde está ubicado el DIC, entonces yo ahí pues todos los días nada más volteaba y lo que veía eran niños y niños y niños en mucho riesgo porque es un crucero muy peligroso. Y de ahí surge la inquietud incluso de abrir este lugar. Este lugar es del ayuntamiento, lo tiene DIC en comodato, pero estaba sin utilizarse. Entonces de ahí surge la inquietud, empiezo yo a platicar con el personal que tenemos en DIC que quiero felicitarlos. Son personas muy capaces y muy inquietas también igual que yo. Y entonces decidimos echar a andar este programa y también quiero recalcarlo que es con apoyo de todos los regidores porque nosotros como DIC solicitamos su apoyo para los recursos y siempre nos han apoyado cuando lo hemos necesitado. Entonces quiero decirles que esto es un esfuerzo de todos. Y también pues me da mucho gusto porque estos niños normalmente les decimos de la calle o que verdad hay personas que les molestan. Y quiero decirles que no. Este programa se va a llamar de la calle a la vida porque nos dimos a la tarea de visitar a sus domicilios, a sus papás y nos dimos cuenta que realmente son niños que aparte de que necesitan trabajar, son niños que necesitan ser atendidos. Son niños que necesitan ser vistos por la sociedad y tener el respaldo de las autoridades. Entonces esta es la razón por la que surge este programa y queremos darle toda una formalidad para que también la ciudadanía tenga la confianza de que estos niños están siendo vigilados pero sobre todo tienen el apoyo de las instituciones. Yo agradezco infinitamente a Gerardo que con el ICAT siempre nos ha apoyado. Ellos vinieron ayer a cortarles el pelo para que anden bien presentados. Nosotros queremos trabajar en ellos todo lo integral que es un ser humano desde su presentación, sus valores, su alimentación. También por ahí les vamos a apoyar con sus alimentos. Entonces también al licenciado Mireles que nos apoya mucho en vigilar los derechos de estos niños. Ellos también necesitan trabajar pero también necesitan tener atención en cuanto a su educación y a su alimentación. Pues no me queda más que agradecer y me gustaría que me ayudaran en otorgarles su café a cada uno de ellos. Con esto también agradecer al general que por ahí nos va a estar apoyando en vigilar que ellos tengan su café y que sepan que son niños que están siendo atendidos y de alguna manera van a tener un horario en el cual puedan ellos trabajar. Gracias.